No, esta es igual Es que me había bien pasosita, a ver como que es iguana Pero porque pues si uno hay que comer ahora, no es uno de todos los días dicen Eso es normal Yo me voy a ir pasos a tener un grande Porque si no era mentira Porque si lo perdió ¿Que pasó? No vio como estaba ganado con la Nayeli Jalapeño amor Jalapeño Ah pues sería por allá entonces Chistín Eso Nando, vaya aprendiendo Nando Que cuando sean los eventos familiares Nando O sea lo del baby shower Nando Puro chile mamá Escuela Miren aquí estamos con todo Miren anda la chistina La chistina bien emocionada Que quiere Ahora si bajas ¿Vos que vas a hacer Kevin? Me voy a poner la china Ahorita voy a ir al baño ¿Que siente usted? Allá está bien Te desgraciado Hey que onda he vuelto de nuevo Que onda mi choco Mira cuando hay un concurso de la plaga yo quiero concursar No hombre che que hay varios de la plaga ¿Qué voy a hacer? Un concurso de la plaga que este algo facilón Hay unos bien picantitos Picantitos en el aspecto de Pues si bien picantitos Picantitos Sensuales digamos Pues si bien picantitos Hay otro que dos que tres picaros Pero entretenidos entretenidos Esa es la idea Porque es que la verdad que al final de cuentas Como que el Bueno por lo que me han contado el año pasado Como que los trabajadores albañiles no mucho se motivaron Si logramos levantar a más de alguno lo vamos a hacer No hombre y me estaban preguntando que querían O hay varios que quieren concursar Pero es que yo creo que también ahora como que me han visto a mi Y algunos como que han agarrado paja Más feeling Nunca agarraron ambiente Hay otros que como quizás como que el año pasado no concursaron Porque no tanto en la cámara Pero hoy como que durante todo el año se han dado a trabajar Han andado trabajando con nosotros Han dado como que en la cámara más ellos Entonces como que han interactuado más Entonces les ha ido quitando la pena Podría ir bajando Ah está bien, está bien Si porque fíjate que también yo Bueno de los pocos tiempos que tengo de estar aquí Que es prácticamente como una semana Varios trabajadores han ahí medio conversado conmigo Y entonces ya vienen los juegos ya Hoy si bajan los juegos Y vamos a participar nosotros para ver Hay varios, hay varios Nosotros te vamos a ayudar para ver lo de los albañiles Para que se pongan No, ahí están con todo A vos te han preguntado los albañiles Si me han preguntado los albañiles Si me han preguntado los albañiles Ahorita Chistín Vamos a ver que premio, que concurso Yo no lo tengo y usted quiere hacerme brillar Tiene ahí Chistín Vamos a ver las palabras de Chistín y todo Una buena lustrada me va a echar para poder brillar dice Ok, vamos a dar inicio Vamos a ver, dos, tres Público Damas y caballeros Todas las personas que están presentes Vamos a hacer dinámicas Vamos a regalar premios Traemos varios concursos entretenidos Hay premios en efectivo Así que necesitamos de su colaboración Si se quieren venir al frente Tráiganse la silla Vénganse acá adelante por donde está el árbol Enfrente de la tarima para que podamos disfrutar Vamos a hacer un par de concursos bastante geniales Traemos premios para todos y para todas Así que por favor acercándonos 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 ¿Por qué vendrán Qué querías Largo Otra Pantosa Mandina Tu Dalgamos ¿IMPREDU DIPRO Y Si Pensas Nos Para Segundo de tortillas dice que si come 20 que ya comió ya estoy lleno vaya ok, vamos a ver público, muy buenas noches buenas noches me están dormidos, como que no han comido gran bufete o ya están llenos vamos a ver una copa de tortillas que llegues en la actitud vamos a ver, una vez más pero así como que de verdad como cuando le echan así a la pala y a la piocha, pero con ganas una vez más va, muy buenas noches buenas noches eso me llegues en la actitud mire DJ, está ahí el DJ DJ, póngame la canción la que es de inicio, la de WEPA, porfa vamos a hacer una cosa algunos ya se lo saben, otros no va a sonar una canción cuando la canción suene, todos y todas tienen que aplaudir el que no aplauda sin premio va a pasar acá al frente y va a tener una penitencia y para que vean que nosotros somos locos el que no aplauda va a venir acá al frente y va a bailar con cualquiera de la plaga la chapa que vibra con Julio con Julio van a bailar la chapa que vibra con Julio es cierto con Julio con Julio así que ya saben y todo lo que la plaga tiene que estar pendiente el que no aplauda póngale el dedo bueno no, acusenlo mejor no le van a poner el dedo ya me lo imagino vaya hoy sí, DJ, ¿está listo? eso es todo con las palmas eso es todo con las palmas el público ¿qué hizo? eso es todo pausa, pausa pausa, muy bien regálese un aplauso por favor público ¿le gustó la cena? ¡sí! ¿quieren más? ¡no! caballitos salimos no porque le ofreciéramos más como ya está en hielo ahí está los que probaron el rollo de carne que yo preparé saben lo rica que estuvo la cena ya por lo demás no me hago cargo van a disculpar pero bueno ok, fíjense que vamos a hacer concursos hay premios en efectivo ¿quién se quiere llevar efectivo para la casa esta noche? ¡no! ¡no! yo no les creo ¿y ustedes pues? ¿qué pasó? ¿de cuánto es el ¿y hubo, Mico? ¿de cuánto es el premio más pequeño que hay esta noche, don Cama? 50 dólares vaya el premio más pequeño esta noche es de 50 dólares ¿quién se quiere ganar 50 dólares? ¡no! ¡no! bien, bien poquito gritan, va vamos a ver ¿quién se quiere ganar 100 dólares? ¡no! a ver si es cierto ¿quién se quiere ganar 150 dólares? ¡no! ahí está vaya tenemos díganos 150 dólares de premio o sea bueno tenemos más tenemos más ajá pero pero hay 150 dólares ajá de una persona que se llama la madrina del sapo así le decimos nosotros así la madrina del sapo así que gracias a ella tenemos 3 premios podemos hacer de 50 ¡ah! 3 premios va ahí está 3 retos de 50 dólares 3 retos de 50, ajá o si vos tenés un juego que diga vos 100 dólares en el primer lugar y 50 al segundo también se puede así va pero vamos a ver mire primero que nada queremos ver que sí quiere ganar 100 dólares eso, cabal primero que nada quiero ver yo quién de verdad si quiere ganar ese pisto va, cama o sea no va a ser va a ser divertido pero también hay que echarle ganas sí vamos a ver quién se quiere ganar 100 dólares ¿quién se quiere ganar 50? el primer hombre caballero mujer niño niña que venga acá al frente le voy a regalar un beso espere que la suegra no sí poneme la canción por favor una canción sexy una canción sexy con la topel quítense de aquí alrededor que ya me dio pena hace toma para atrás ahí está hoy sí un aplauso para ella eso es la actitud y el beso y el beso no, hay que tener algún chistito yo o sea que el premio para mí también ¿para qué te comprometiste? espere lo voy a dar pero a ver qué dice el público ¿quieren beso? yo no les creo ni gritan yo ni les creo ¿quieren beso? no o va a ver si es cierto a ver las chicas acá están proponiendo ¿os quieren nalgada? no 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 va culia no, no, no si no te la van a zampar vamos a meter vaya entonces ¿qué dice el público? ¿quieren beso? no ¿quién se va a sacrificar por mí? nadie ¿quieren beso? ¿quieren beso? mire mire ¿usted está dispuesta a un beso esta noche? sí a uno dos mire para que no se va a expresiva para que usted no vaya a creer de que ay no con el más fello me tocó le vamos a dar opción a que usted elija va va que está bueno cama ella ella elija a quien le quiere zampar el beso va chivo porque no vaya a decir que diga el más fellito me tocó porque lo va a zampar yo o sea lo que pasa es que usted se quiere quitar la pedrada la decisión está en sus manos piénselo bien pero deje de verme con eso ¿qué dice el público? ¿quieren beso? sí ya tiene la decisión primero antes que diga la respuesta eche bien un ojo a todos los que están ahí sentados mire todos los que están sentados ahí bueno las hipotas no hijo y yo ya estuvo ya te margó ya ni preguntemos entonces poneme una canción la canción sexy pero de fondo y todo el público va a decir beso beso espérense 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 pausa espérense 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 entonces vamos a hacer lo que ellos dijeron ya no vamos a decir beso ¿cómo vamos a decir? máscara 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 espérense espérense mire don Kama lo único que aquí sí me va a costar chinearla usted yo lo chineo eso me gusta porque no te salvó no te salvaste chiste